Vamos a ver Igual gracias por la explicación Espero que Que te sirva tío, si no pues 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 pregúntame en cualquier momento Y eso Vale, habíamos llegado Aquí, estaba bien el sonido todo eso Vamos a ver porque me ha costado bastante Salir del puto metro Y ahora porque no hacía los putos Triggers Ahora por algún motivo Oigo el juego más bajito No oigo los pasos de Vale, let's go, no parece que pueda hacer nada en el vagón No parece que haya nada por aquí Esto tiene que estar abierto entonces Abierto Calderas abajo Uff, ya sabemos De otros en el hill lo que significa Bajar y bajar y bajar y bajar ¿Será el mismo caso? Seguimos en Zona turbia No parece que Volvamos al mundo real Cerrado No parece que hayamos vuelto al mundo real Me da la cosa ir corriendo sin más Pero no parece haber nada más que el pasillo No creo que me vaya a dejar nada Me gusta comer piedra a Heather No parece que me esté dejando nada Tiene que estar abierto Zona feo Enemigo Araña Chunga Dos Mierda, he pulsado muy fuerte Tres Abierto Abierto No he podido investigar ahí No tengo mapa de esta zona Fuck Quiero terminar de investigar esta zona Aunque me den una hostia Pfff Sé que hay una puerta azul abierta Y está en el muro de la izquierda Aquí es por donde vine No quiero dejarme nada Cosas Cerrado Vale La puta madre no me han pegado No quiero dejarme nada Azul abierta Fondo, fondo, fondo Vale, solo había un camino Por investigar me han pegado al final He cambiado vida a cambio de investigar Lo que hay ¿Quién dice que no me hubiera dejado balas o curaciones? Tenía que hacerlo Si hay pasos Tenía que hacerlo No había nada al final Así que no me ha salido rentable Bifurcación Derecha Puerta Probablemente cerrada Y el enemigo está a la izquierda Creo Por cómo son los pasos Probar puerta e ir al fondo No, abierta Vale Quiero investigar primero por aquí ¿Cuánto tienes servicio? ¿Tú falta por un...? Ah Lo que no sé es cuánta vida tengo tampoco Bueno, estoy jodido Una fabadita Adentro Cerrado Abierto también Vale Hay fabada en el suelo Lo acabo de ver Vamos a pillar Voy a pillar la Bueno, haría que la he visto Pero El tiro de cámara A ver Sí, hay una cosa en el suelo Pero no puedo pillarla Vale Ambas puertas están abiertas Por este lado Vamos a ver la bifurcación Hacia el otro lado Solo muy cerca Voy a esperar a que se dé la vuelta No, me ha visto Joder Puso todo el rato Sin querer Hay más de uno Porque había dos Había dos juegos de huellas En mi oído O sea, de De huellas no De De pisadas Y lo sigue habiendo Pero no veo al segundo Abierto también Enemigo De espaldas Podría haber aprovechado Tengo que revisar la otra puerta Cerrada Vale Las puertas azules están todas abiertas Espalda Vamos a investigar por aquí Ya que tengo la espalda ganada En cuanto se dé la vuelta Vamos a triggerar por muro Y puedo Esquivar por el otro lado ¿Había algo en el sur? No Puerta azul Me estoy dejando dos puertas azules Por el otro lado Enemigos al fondo No tengo el mapa de la zona No quiero Profundizar mucho En este camino Porque me estoy dejando Dos caminos más Pero Al no tener el mapa Y al tener que reesquivar A los enemigos Voy a tener que llegar hasta el fondo Y luego volver Si esto fuera Principal Sé que tengo que volver En algún momento Vamos a atraerlo Hacia el muro izquierda Y ahora He pulsado muy fuerte Atraemos hacia el muro izquierda Y así podemos Esquivar Interconecta Creo que interconecta Con la configuración De la zona Creo que interconecta Éstate Al no tener el mapa Se complica la orientación Pero creo que interconecta Sí Interconecta Estoy en lo correcto Interconecta Vale La T La T de aquí Interconecta No me estoy dejando caminos No me estoy dejando caminos Vamos a traerlo Hacia el muro derecha Espera Tengo que Reiniciar El Ahí Zaz 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 Por este lado Zaz Zaz Por el otro Joder Estoy pulsando Todo el rato Y ahí podemos Esquivar los dos Nice Buena manita Entonces De aquí vine O sea que el camino Es la del fondo A la izquierda Esta es la única Diferente Las dos Dos interconectan Porque la otra Estaba cerrada La única Diferente Es la de la Favada En el suelo Porque... Ah, no, no había puerta Son dos enemigos Tengo que... Necesito la espalda No, mierda Están los dos demasiado cerca Tenía que hacerlo desde este lado Porque si no, no podía coger No, what? No era una fogada Lo que había en el suelo Era otra cosa Este camino es el diferente De vez en cuando Tengo que meter un pequeño sprint Porque me pillan Si no, si voy andando Vale, vamos a... Tirarnos otra Este es el camino Bueno, los demás se interconectan Creo Creo No, esto da al... No, es... Los tres están interconectados Vale, desde aquí Y este por izquierda He vuelto a pulsar sin querer Sorry por hacer todo el rato Lo del menos A ver ahora Si puedo investigar eso No, no era una fogada Esa que había en el suelo Parecía un bote de bebida esotónica Pero no, no lo es Entonces tengo que ir Por donde las arañas Esas guarras Porque esto parece Que no tiene Parece que estoy dando vueltas En el mismo sitio Todo el rato Continúa en algún momento Por la derecha Aquí me voy a encontrar Las arañas Voy a investigar esto Estoy muerto Desacción derecha Ahora Pero de aquí ya llega Hasta el fondo Interconecta Con la de la izquierda De la izquierda Interconecta A su vez Con la de la izquierda Esto es nuevo Vale Es fondo Es fondo izquierda Por aquí Es esta puerta Lo encontré Es esta puerta Esta puerta No interconecta Con nada Lo malo Que los calapollas Estos me han hecho Un sandwich Necesito atraerlos A izquierda Nada Están en formación No voy a poder Pasar por derecha Necesito ponernos En fila Tengo que atraer Todos a Que haga uno En la fila Izquierda Y luego puedo Pasar por derecha Ahora Eso es Es este camino Es este camino Ah Ok Vale Es que muero No Te choques Puta 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 Es puta Es puta Pero era por aquí Igualmente Let's go Una maza Con putos Pinchos Let's go Dime que puedo pillar Eso No lo voy a usar Pero Dámelo Tengo un mazo Se ve potente Esa mierda Caja de herramientas Pero nada útil El mapa Soy el mapa Lleno de sangre Mapa Soy el mapa Y no tengo pito Putadora Exploradora Nunca he visto Un capítulo Pero aún así Conozco muchas mierdas De esa mierda Un estante No sé qué Tengo un botiquín Vale Un mazo Vamos a ver El mazo Tengo el mazo Y el mapa De escopeta No he gastado nada Estoy esquivando Todo el rato Tengo 6 de escopeta Más 14 para recargar Creo Y tengo el mazo Como un martillo Grande y punto Agudo Punto no sé leer Es súper pesado Pero al menos Tiene mucho brío Está muy mal traducido Este juego No tiene sentido El La fuck Uf Es lento de cojones Tiene que arrear Como un puto camión Esto Pero como Voy a ir esquivando Y para cuando necesite Pelear Voy a utilizar Armas más rápidas Como la pistola Pues su puta madre A pesar de que Le pegué a los perros Que no me No hacía falta Porque no hacía falta Tengo Creo suficiente Para las 18 Tengo un montón De bacon Aquí De pancetilla Para los perros Si hiciera falta Lo que no voy Tan bien Es de curaciones Pero bueno Acabo de pillar un botiquín Un casquete ¿Cascos debería llevármelos? No, da igual Tiene un aspecto Algo putre El armario gotea sangre ¿Habrá algo dentro? Me gustaría mirar dentro Pero la puerta no se abre Bueno Mejor así No es que dentro Parezca haber nada Bueno Quién sabe Esto mejor no tocarlo Un lado del armario Está muy agollado Como si le hubieran dado Un golpe muy fuerte Con la maza Y por eso Es imposible abrirlo Vale Tengo la pipa Tengo la pipa Vale Esto va a ser un zigzag Por... Espera ¿He vuelto? He vuelto Son tres enemigos Igual que antes Me he equivocado Qué rápido Qué rápido he llegado Nah Ahí me ha golpeado Bien Lo he hecho bien ahí Me he equivocado de puerta Y he recibido un punto de daño Por equivocarme de puta puerta Macho Qué mal Ha sido gratis Eh... ¿Qué está viniendo? Un gordo Un zancudo gordo Por aquí Por aquí Por aquí He pulsado muy fuerte Sin querer Estoy recibiendo demasiado daño Que no debería estar recibiendo Vamos a mirar primero fondo Y luego intersección Puerta azul Hemos cambiado arañas Por zancudos No, es otro sitio diferente Me dejo una puerta azul Y esto va a estar cerrado De hecho Ni siquiera es una puerta Vale Hacemos hacia muro ¿Estoy muerto? Creo que estoy muerto No Pero casi Estoy gastando Muchísimas curaciones Estaría muerto Si no hubiera gastado La AFA Babay Pulso demasiado fuerte No puedo pasar Tío Está abierto Ahora tengo el mapa Me he dejado Nada, eso está fuera de límites Me he dejado esa puerta Ahí No, está fuera de límites Me he dejado la intersección derecha En primera Y me he dejado Nada más La intersección derecha En primera Intercarta con todo lo demás Y esto es un dead end Vamos a ver que hay Que hay por aquí Estoy recibiendo demasiado Puto daño Para hacer el gilipollas Una rueda ¿He visto algo al fondo? Corretillo Tiene que haber algún objeto Dos fabadas Pues no me ha salido rentable Veridad isotónica Veridad isotónica Y Panceta Hemos pillado panceta Bueno, cacho de ternera Que para mí es panceta Y de cerdo además Panceta de cerdo O sea, he gastado dos curaciones Para pillar dos curaciones Y panceta No me sale rentable Porque la panceta No la estoy usando ¿What? Eh, ¿qué? ¿Qué? He pillado algo más Y no sé qué he pillado ¿Alguien se ha dado cuenta De que he pillado? Que lo he demasiado Y no lo he visto Botella de vino Esta botella estaba tirada En una esquina del pasaje subterráneo Ya no tengo el cascanueces Ni... Vale Muchas gracias, Corna La verdad es que no quiero llevarme todo eso conmigo Es pesado y es un estorbo Ni a papá ni a mí nos gusta mucho el vino A mí tampoco No me gusta nada el vino No me gusta nada nada el vino Para cocinar nada más Ok Entonces he hecho venir primero por aquí Porque voy a necesitar Esa botella de vino Para algo Ahora Por primera no había ido Y aquí había dos puertas No, hay solo una Espera, me he equivocado, ¿verdad? No, voy bien Oh Dios, esos bichos Cuando salga de aquí Si es que... Oh Cuando salga de aquí lo voy a tener jodido Tubería La tubería se puede pillar, seguro Cuando salga de aquí voy a estar jodido Ah no, pues no se puede pillar A mí el vino me da igual Sabe bien Y no es que me desagrade A mí Como me dijo Kundalf una vez Con el café, con el vino Con todas estas cosas Hay tantas variedades Que no se puede decir No me gusta el café O no me gusta el vino Lo que se puede decir es Los que he probado no me gustan Coincido mucho Cuando estábamos hablando de eso Me dijo eso Y es una opinión que me parece muy correcta Porque hay tantos cafés diferentes Y tantos opinión diferentes Y saben tan diferente unos de otros Que cuando yo digo No me gusta el vino Debería decir No me gustan los vinos que he probado Seguro que hay algún vino por ahí Que me guste muchísimo Es un ruido espantoso Sí Es una Y aparte que Como que se mueve medio raro También Se mueve medio raro Y da cosita Me estoy dejando un camino Por el otro lado, ¿verdad? No Pero al fondo igual había algo Me hubiera gustado Investigar el fondo de este Seguro que había A riesgo de que no haya nada Y me den un par de hostias Porque me han dado un par de hostias Quiero mirar No va a haber nada Pero quiero mirar esto Sería salir izquierda Salir izquierda, ¿verdad? Salir izquierda Suena como una puta Que habíamos Quizás No tenía que haberlo hecho No tenía que haberlo hecho No tenía que haberlo hecho No había nada más Que una caída Al menos no me han pegado Vale Ahora sé lo que hay No me ha salido mal No sé si debería ir corriendo por aquí Con estos pasillos Pero bueno, no veo nada Nada que hacer Y volvemos a la intersección en cruz Pero esta es otra diferente Y sangre Sangre por ahí Vamos a ir primero Derecha 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 Luego atrás De vuelta aquí Alante izquierda Y luego a sangre De hecho vamos a ir primero a izquierda Y luego derecha Derecha Porque en izquierda No hay nada Pero podía haber balas O algo Vale, entonces ahora Derecha Derecha Espera Entonces es Alante Derecha Derecha Empieza a sonar música Como la forma O es Bicho enorme Una masa Bicho enorme No es música Derecha Derecha Abierto Bicho gordo De los El que tiene dos pollas No, vale Es Bicho colita Es Bicho colita Vamos a reiniciar Interconecta Con cosa gorda Esto parece Eh, o sea Que está cerrado Por el otro lado Ah, o sea Que no puedo ir O sea Que el único camino Que tenía disponible Era este Entonces quiero Entonces quiero Mirar primero Esto por derecha Por si al fondo Que nos sale Que está cortado Hubiera algún objeto Aquí No me he equivocado ¿Verdad? Esto es lo que miré Antes Entonces lo que dejé De mirar fue Aquí Que es lo mismo Sí, es lo mismo Parecido Y no hay nada En ninguna de las dos Zonas Ok O sea que solo se puede Continuar por la derecha Derecha ¿Sólo como una...? Vale, eso lo leí No se podía continuar Por derecha Derecha Así que no hay mucha pérdida Ni me estoy dejando Ningunas balas Ni nada Se me ha pasado El tiempo volando Todavía me queda Una orilla de stream Pero se me ha pasado El tiempo volando Quiero avanzar Un poquito más Voy a ir por aquí Primero ¿Qué me estoy dejando? Me estoy dejando La primera intersección Y al fondo Ok Puntito de guardado Puntito de guardado Una palanca He venido directamente Al sitio En el que se me desbloquea Todo Sin saber Que todo Voy a desbloquear Vividas Oh, fabaditas Vividas isotónicas Let's go Capizas Estas ya no he grabado Pero es difícil De ver Estas fueron una parte importante Justo en una de esas tres ¿Qué tipo de maquina es esta? Parece que ya no funciona Vale Susto Está lleno de trastos Deben ser las cosas de alguien Lleno No No susto Palanca Debería pulsar Parece que queda algo De kerosene En el calentador Seguro que puedo poner Algo en esa botella De vino vacía O sea He venido directamente A donde tenía que ir Nice He puesto kerosene En la botella de vino En una botella De aceite Vale Espera Izquierda Izquierda Pero va a haber Dos enemigos Lo atraemos aquí No Están de espaldas Perfecto Y este Vale Por izquierda Por izquierda No Vale Fuck No podía Mierda Se está poniendo Se está poniendo delante Que hijo de la gran puta Más Más sin No sé qué use Ahí es donde voy a necesitar El aceite O sea Que la del fondo He ido exactamente En vez de venir aquí primero Que estaba antes He ido primero A la que tenía que ir Y ahora tendré que poner el aceite ahí Y la del fondo Que no la he visto todavía Es probablemente La que se abra Pero escaleras Las que pude ir Ah no Vale Está lleno de El agujero está lleno de agua sucia Tengo que drenarlo Activando la máquina Y necesita aceite Así no puedo bajar O sea que He hecho Las cosas como si fuera un speedrun En el orden En el que tocaba Pero por 100-100 FUSA Pero no tengo mi puta idea Si activo el botón Me va a decir Nada Agua Parece que el interruptor Te encenderá a apagar De un montacargas De ver si el interruptor Sí No funciona No ha pasado nada Estará roto Esto puede ser el depósito de combustible Pero no contiene nada Ah Vale Coño Joder Botella de aceite Esto es para llenar Llevar y traer Que lo suena de un calentador O por supuesto No puedo beberlo He puesto el que lo suena El depósito del carburante ¿Puedo hacer interruptor? ¿Encender? ¿Debo hacer interruptor? Sí Ok Entonces ahora podré bajar Por las escaleras Pero yo no estoy dejando Un camino más Estoy dejando esto Estará cerrado Seguro que voy a investigar Para nada Porque Antes de ir por Por esto Voy a investigar El otro lado Seguro que me dan Tres hostias Por hacerlo Porque hay un montón de enemigos Pero Tengo que hacerlo Tengo que saber Que hay ahí al fondo Está abierto Hostias Vale He abierto el camino Pero me está dejando Todo esto Tengo que mirar Que hay aquí Mierda Hay muchísimos enemigos No parece haber nada En los Contreras ¿Hay algo por aquí? O esto es simplemente Una sala de enemigos Que no sirve para nada Hostia Está cerrada con óxido ¿Será que eso Luego abre un atajo Descara de esta Hacia arriba Desde el otro lado? Vale He venido aquí Y aquí no hay nada Nada más que enemigos Era una puta trampa Al mortal Pero creo que La trampilla esa Que nos abría Va a ser un atajo De Que vamos a pillar luego Al menos Me he quitado la duda Y lo hemos dejado investigado ¿Era esta? ¿O era la otra? Era esta No, era la otra Fuck Voy a guardar Me he comido una hostia Voy a guardar Vale, es izquierda 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 Joder Es que En el pasillo estrecho Se pone luego delante El cabronazo Izquierda 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 Y está Limpio esto Y escaleras Ahora parece que No sé Que puedo bajar Creo que ponía Lo demasiado Sin creer Esto El hueco Por aquí Debe salir el agua Solo tengo una opción Subir Y Algo en el hueco No Vale Hay una puerta Al fondo Algo en el agua Aparece Todo se puede bajar Lo que significa bajar En este Al menos en En San Egil 2 Lo que significa bajar Seguramente en San Egil 3 Signifique lo mismo Que en San Egil 2 Pero todo si seguimos Bajando y bajando Veremos Oh Me puedo tirar Bien Ahora estoy lleno de mierda Me voy a salir por arriba Primero Estoy yendo Tiene alas Lo que sea que Ah no Son patitas Parecía como un aleteo Pero no Son patitas Grita Es el mismo grito Que en Que en el tren Es el mismo grito Que el del tren Nada parecido Shit Es el mismo grito Que el tren Sé que puedo ir También por abajo Quiero ir por abajo De hecho sí Pero no puedo ir por arriba Este ten Pobre diablo Que grite así Si él es el mismo El mismo que el del documento Fue decapitado Con el tren Y además Si voy desde abajo Me pego No sé hasta que punto Quiero ir por abajo Pero como sé que hay dos También Izquierda y derecha Dos puertas Y fondo Intersección Más puertas Me parece que me pegan Desde que Ese me ha Le tengo agregado Pero no me puede pegar Y el otro El de Alante Está todo bugueado Izquierda o derecha Izquierda Al salir Estoy jodido Vamos a mirar Primero izquierda Porque es más definitivo Parece Y por el ruido Sé que tipo de enemigos Hay aquí De los Arañita chunga No he alcanzado El presupuesto Para otro grito Igual Igual Ah no Pues hay franculo Iba Iba por giro Cerrado izquierda Pero No podía ver Que por cerrado izquierda Había otro Si no me tiro esto Muero Por cerrado izquierda Había otro Tengo que Ir derecha Entonces Entra 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 Estoy muerto Estoy completamente Atrapado No Vale Por su espalda No No ha hecho Lo que debía hacer Hijo de puta Me he comido dos estés Aquí que no debía Me he comido dos estés Que no debía Comerme Otro punto He guardado Estoy recibiendo Muchísimo daño Estoy Esquivando Demasiado mal Me he escrito Que sea muy interesante Una tela Estuvo medio abierto Bueno está abierto Contiene Documentos aburritos Nada interesante Eso Danger Keep out Peligro Manténgase Lejos O tenga cuidado O lo sé Tenga cuidado Peligro tenga cuidado Este libro no se puede leer Esta es radio monitor De seguridad Bueno ahora que veo Las pantallas Pero si Es un altavoz De megafonía Al principio Yo no sé Parecía un equipo De radio No sé por qué No sé Parece una mierda En cuanto lo he visto bien Documentos Aunque llevan la fecha De hoy Que extraño Llevan la fecha De hoy Un favorito Bebida exotónica En el blog De notas Hay algo escrito Hay un monstruo En el agua El bastardo Mató a dos De mis amigos Nunca debí haber dudado De aquella leyenda urbana Sobre cocodrilos En las alcantarillas Por eso Os he dicho antes Que no quería pisar Por el agua No es un mito Pero nadie me cree Que estaban Que estaban borrachos Y resbalaron No somos tan estúpidos Para que mueran dos No uno Llamarlo monstruo No es del todo correcto Es otra cosa Todo lo que sé Es que hay algo ahí Voy a romperle la cabeza A esa cosa Si encuentras esta nota Considérala mi testamento Ok La venganza es inútil Puedes pensar Al leer esto Pero José y Jaime Eran mis mejores colegas Quisiera saber Cómo hacerlo Las pistolas No funcionan Bajo el agua Ni siquiera Mi famoso cuchillo Sirve para mucho Si tuviese por lo menos Una granada Bueno Tengo el mazo Ah interesante info Vamos a ir con el mazo En la mano A no ser que me reste velocidad No me resta velocidad Vamos a ir con el Puto mazo De pinchos en la mano Por si acaso Y voy a guardar Otra vez Una vez vi un video De un cocodrilo Dentro de una alcantarilla No jodas Yo soy el El que tiene de trabajo Eso Desatajar las alcantarillas Y demás Y me acojono Puto vivo Peligro no pasar Esto estaba seguramente Pegado en esa puerta De ahí Y ya veo Donde cayó Me están diciendo Que va a haber Bosco Codrilo Ah vale Sea lo que te refieres Aunque no haya visto la peli Sea lo que te refieres Bosco Codrilo No Este no parece No parece Escena de combate Pero parece Escena de mucha sangre Aquí hay una salida Aquí hay una salida ¿Qué es esto? La picadora de carne Cruzar es demasiado peligroso Parece que aquí hay un monstruo ¿Es una broma? En fin Tal y como están las cosas Supongo que no sería tan raro Que fuese cierto Pero me vas a dejar igualmente Ah Me deja igualmente Ok ¿Qué tal la parte del tren? Pues por fin finalizada Porque está hasta la polla ya Era solo Que pues no había visto el trigger Y pues no había visto el trigger Pero una vez he hecho lo de ayer Ah Hemos podido hacerlo de hoy Vale ¿Se viene esta ahora? ¿Cocodrilo gigante a vos? No ¿Cocodrilo gigante con tentáculos? ¿O es muerte directa? Ha dicho que las pistolas bajo el agua no funcionan Por eso llevo equipado el mazo Ah no Pero sale sangre Estoy muerto Entonces Sí Estoy muerto Ok Ah Me había salido el aviso Como no veas por aquí Que hay un monstruo No sé qué Ah Pero digo ¿Por qué otro camino voy? Tío No sé Eh He visto como mucha gente Hay que pasar Que me ha terminado todo esto Ah Yo de tentáculos Por mucho que diga el queso Y otra gente por ahí en el Discord No No he visto Así que Ah Ilumírame con tu sabiduría De tentáculos O O mejor no Ah Vale Va a volver a salir el aviso Que sale el domicilio Parece que aquí hay un monstruo Es una broma Eh Eh Y eso Y una salida Si me tiro Game over directo Eh Que falso está ahí Falsísimo Se ha puesto horizontal En plan Un poco falso eso Yo a gente de tentáculos no me gustan Yo es que no he visto Aunque no lo creáis No he visto Así que Pero no creo que me guste esa mierda Es como Lo que sea Me sentiría muy sucio Ah Vale Voy a hacer el trigger Por si acaso Peligro no pasar Voy a hacer el trigger Me 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 Vale Trigger hecho Volvemos a guardar Y ahora Y ahora Dice Si tuviera una granada Bueno yo tengo un mazo Pero el mazo debajo del agua Tampoco parecería la mejor opción Nos faltaba un camino Sí Pero no puedo ir Ah pero tengo otro Vale tengo un camino Para investigar Ahora aquí estoy lleno de mierda Hasta las putas cejas Había un gordote Vale es Derecha Por aquí No me pegues Y desde aquí No pero no te choques Hija de puta Es línea recta Línea recta Que me está dejando este camino Hay otro por mi derecha Vale y por aquí ¿Qué es arriba? Es una agua corriente Vale es el otro lado Ahora sí que hay algo en el suelo En el agua Parece un maniquí de estos Follador Pero de los del Seven Hill 1 O sea de los del Seven Hill 2 ¿Puedo tirarme por la trampilla? No ¿Saltar por aquí? No Ok Iremos por abajo en algún momento Algo en la estantería Una silla de ruedas Un montón de porquería ¿De dónde hemos salido? Eh Algo más Supongo que es todo lo que lanzan las cloecas Hay un montón de Aquí estoy perdiendo el tiempo ¿Viste al gordo del tren? Claro Si te lo ponen la aposta ¿Tienes ampollón? He leído He leído ampollón He ponido ampolla ¿verdad? O sea Una ampolla de esta Al gordo de vida Ampolla Creo que antes tenía una Y ahora tengo dos Así que sí Sería ampolla Había leído ampollón Como lo he demasiado sin querer Estoy perdiendo el tiempo ¿Pero huele a qué? Entra ahí un desodorante Pero creo que sería una pérdida de energía Pues para mi chat A mi chat le vendría Uh A mi chat le vendría bien un desodorante Y eso es un secador de pelo Tengo un secador Nos está diciendo algo el juego Nos está diciendo Dúchate Me ha pegado una hostia En todo el puto cuello Que me ha dejado en el suelo Tiritando El puto gordo Un reloj roto Esto también viene de las cloacas O sea En las cloacas hay un secador de pelo Y un desodorante Vale ¿Para qué quiero el secador? Estaba antes en una zona Pero se me ha olvidado lo que he hecho Hace apenas 10 segundos Así que Tengo que hacer memoria ahora con el mapa Silla de ruedas Una silla de ruedas Porque habrían dejado aquí una silla de ruedas Tirar una clarita Por las alcantarillas supongo Tirar una clarita Y ahí está Todo lo que queda de ella Ahora mismo Memoria puto besugo Está guapísimo Yo estoy Cada vez más picado Con el puto juego Igual después del 3 Le doy al 4 Y luego al siguiente Que haya Y luego al siguiente Y luego al siguiente Y luego al siguiente ¿Se puede mover usted de ahí? Carapolla ¿Le puedo pegar desde aquí? Carapolla Carapolla Igual me pega él también No Carapolla Muere carapolla 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 Ah, ah, ah Payaso Vale Eh, dámelo Vale A la full izquierda Y desde aquí Voy a volver a guardar Ahora que tengo el secador Ah, lo del monstruo Estaba lo del monstruo Ya me acuerdo Pero Ah, lo puedo electrocutar Con el secador Lo puedo electrocutar Con el secador Claro Estaba lo del monstruo Y está lleno de agua El secador funciona Si lo conecto Y lo tiro al agua Electrocuto al monstruo Y así no tengo que pasar Sería interesante Voy a ir poniendo A las demás entregas Ah, si son tan buenas Como que ya Me han dicho por ahí Que no Si son tan buenas Como las tres primeras Merecerá la pena Puedo electrocutar Y lo de Hay una salida Se refería Hay un enchufe Más que una salida El juego está traducido Como el puto culo Aquí hay una salida Se refiere a Aquí hay un enchufe Conectamos el secador Lo tiramos al agua Electrocutamos al monstruo Y podemos pasar El señor tentáculos Gentai ha muerto Espero que haya muerto Así que me puedo Desequipar mi palo Que yo creía Que iba a necesitar Mi palo Vamos a ir Con mi Veretita Ah, entonces ahora No Eh, ¿me puedo tirar? Vaya que yo me ha salido Voy a guardar Y me voy a tirar al agua Por si acaso Yo que sé Pudiera Lootear cadáver Como si fuera un RPG O algo así O pudiera Pillarme un tentáculo No sé Me hago un Un pulpo a la gallega Faltaría el pimentón Nada más Ah, siguiente Ah, ¿te gusta Heter? Eh... Eh, el modelo Y tal Me la fue, supongo Eh, de personalidad No lo sé No la conozco todavía Pero está traumadísima, ¿no? Entonces igual Igual no Vale, se muere falsamente Pero se queda horizontal Ah, no sé la verdad Que la entrega tiene sujecitas Personalmente el 2 No me gustó tanto Todo el mundo dice Que el 2 es su favorito Le he comido la boca Eh... ¿Por qué esas preguntas De mierda, tío? No, eh... Yo no me enrollaría Con alguien a quien no conozco No, no me gustan Ese tipo de cosas Yo para enrollarme con alguien Tengo que conocerla bien Y demás Ahora mismo Ya no... Ya no... Ya estoy mayor, loco Antes de... De pillar la hepatitis Tengo que... Ah... Conocer a la pava A ver si está limpita A ver si le huele El chumino un poco Y demás Ah... Si no... Eh... A ver si tiene todos los dientes Ten en cuenta que Yo ya estoy en los 30 Eh... Lo más normal es que Ya vaya habiendo taras Que le falte una pierna No sé Que... Que esté mal de la puta cabeza Tenga sida Hay que andarse con cuidado Yo ya no me puedo enrollar Con cualquiera ¿Qué tipo de válvula es esta? Pues eso mismo Eh... No sé si es importante De momento lo dejaré así Como si tuvieras que interactuar Con todo lo que ves Va va Que una máquina compleja Pero no está conectada Lo dejaré así Bueno, ok Antes de pillar la hepatitis Hay que pillar primero Sus sentimientos Claro Y que ya pille los míos, ¿no? En plan... Por ejemplo Puerta llena de sangre La preguntaría Heather ¿Qué piensas acerca De esta puerta llena de sangre? Y dependiendo de su contestación Me dice... Ah... Yo aquí veo Una... En esta sombra Veo una mariposa Vale, estás puto psicópata Ja, ja, no Eh... No, no quiero nada contigo Acabo de eliminar Un monstruo tentáculos Con... Electrocutándolo Con un puto secador de pelo Conectado en una cloaca Que ni siquiera sé Cómo llegué aquí ¿Qué haces aquí, Heather? Responda en menos de 10 segundos Pero... Respuesta A Estoy puto puto loca Respuesta B Tengo el SIDA Respuesta C Eh... No lo sé, tío Vamos a continuar Eh... No sé, mira... Eh... Ah, todo el mundo dice Que su favorito es el 2 Ah... Él es el único Ah, por eso me lo spoileé Este cabrón No, no lo había dicho hoy No lo había dicho hoy El bidón está En medio Dentro de ahí algo Dudo que pueda moverlo Ok Ah... Todo el mundo dice Que su favorito es el 2 O que el mejor El que mejor echa Está el 2 O que disfruto muchísimo El que más El 2 Que el 2 es una obra maestra Y demás Muchos también dicen Que el 1 Es la polla Pero él es el primero Que dice que no le gustó tanto El 2 No es mi favorito De lejos Pero el 2 Mola mucho A mí me gustaron los 2 Lo único que el 1 Al ser yo creo que el primero Y demás Pues... Me impresionó más Supongo Pero el 2 está El 2 es mejor Bueno, de hecho Ah... El 2 No es que me gustara menos que el 1 Es que el 2 Me lo spoilearon muy fuertemente Fue... Aparte de Herlina Me lo spoilearon más que antes Entonces lo disfruté menos Porque me jodieron el juego De hecho El spoiler de Herlina Fue el que me jodió El juego del todo Entonces... Por eso lo disfruté Un poco menos Un poco bastante menos Pero... Es la polla el 2 Si no lo spoileé Yo recomiendo Tú me contaste De todo el trasfondo del juego Tú me contaste De todo el trasfondo del juego Yo te niego que el 2 Es muy bueno Pero no sé El 1 me atrae más Ah... Perdón Hasta la van a hacer remake Sí Al 2 ¿Qué te dijo sobre el 2? Ah... Si lo repito Igual... Lo jodo a la gente Pero... Ah... Me... En una sola frase Me explicó Eh... Todo lo que pasaba En el juego En plan de... Trasfondo A ver qué es esto Ah... No, no lo voy a repetir Pero me ha jodido el juego entero Y parece que no se acuerda De lo que dijo Porque a eso le recomendé Bueno, en la que dijiste Más cosas Pero bueno Una de las que dijiste Fue... Eh... De tanto joderme Toda la explicación Del juego entero ¿Qué te pasa que eso? A mí no me hace ni puta gracia A mí no me hace ni puta gracia De hecho es raro Que no estés por me van Cabrón Bueno, vamos por aquí Ah... Ok Ah... ¿Te recomiendo Todo el trasfondo del juego? Sí, por eso has dicho Que no tiene sentido Lo que está diciendo Ah... No, en realidad Me spoileó todo La explicación De todo el juego De todo lo que estaba pasando En una frase Lo dijo O sea Entendí todo el juego Con una frase que dijo Y me la jodió completamente Pero bueno Cosas que pasaron Da igual Supongo Sobre James y su mujer Eh... José, cállate Anda He dicho que no lo voy a decir No lo voy a decir Me acuerdo que dije Que es lo peor Pues me molesta Que no te acuerdes Pero bueno Da igual Vamos a ver por aquí Yo sí que me acuerdo No puedo entrar Una virgen de acero Bloquea el camino Y suenan cosas De fondo Aquí en el San Gil 3 Va bien, ¿no? 3 peli y tal Ah... Si... No me lo... Jodéis vosotros Sí De momento va bien De momento va bien la cosa Es que me jodo en todo el juego Por eso ya estoy hasta la polla Muchas veces me planteo Si este tipo de juegos Como los voy a jugar por primera vez Y... Y son juegos que disfrutaría mucho Si jugarlos simplemente Grabando para YouTube Y sin hacerlos en stream Porque sé que va a venir Algún gilipollas En el San Gil 2 Vinieron 4 4 diferentes A joderme el juego Pero bueno Ahora tengo mods por ahí Que no sé cuánto atentos estarán Y cómo no están Pero bueno Así que vamos a intentarlo Y sobre para la gente de YouTube Que os traéis esta chapa Pero es que... Me jodo en todos los juegos que juego Ya lo sabéis Vale Vamos a ver... No tengo el mapa de esta zona Y estas paredes de... Así hechas Me recuerdan al Silent Hill 2 Al hospital Cuidado Han pillado el mismo diseño De ese tipo de paredes Me recuerdan muchísimo a eso ¿Ese hecho cuánto te llama la atención? Nunca lo he visto Así que supongo que sí Porque nunca he visto nada No he visto ni una sola imagen De Silent Hill 4 Como me han gustado Silent Hill 1 Y Silent Hill 2 Y Silent Hill 3 Me está gustando Silent Hill 4 Pues me llama la atención Por pura continuidad Lo único que ya me dijeron Que tendría que jugar Los tres primeros Que todos los demás Son una basura O algo así Hay gente que incluye al 4 Como uno de los juegos Que son obligatorios de jugar Bueno, no quiero saber nada No quiero saber nada Yo igualmente jugaré Jugaré el 4 Y luego seguiré jugando spin-offs Y demás Hasta que vea que son una puta mierda O hasta que me canse Origins también nos está mal Apúntame a Pamoz Y hacemos esto Un campo de concentración Es broma Podría estar bien No sé Si en el futuro Te nace ayudar O lo que sea Al puto canal Pues yo te lo agradecería un montón Porque con lo nazi Que soy yo Con los spoilers Y demás Imagínate Pero no Hay cosas que yo considero Spoiler Que pueden ser muy leves Y que me da igual Pero lo que dijo Jardín en Silent Hill 2 Me jodió el juego entero Me contó todo el trasfondo En una sola frase Estoy viendo un punto de guarda Al fondo Sí Un punto de guarda ahí Aunque la cámara Eso Ya he podido fijarla Vamos a tirarnos Ahí Lo primero Let's go Estamos avanzando bastante Son las nueve Todavía me queda algo de Algo de directo Todavía me queda algo de directo Todavía podemos avanzar Un poquito más Estamos en una obra Por lo que ponía Todavía me queda algo de directo 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 ¡Gracias!